Desde el lugar de los hechos, en directo, en Unidad Móvil. Nuestra periodista Rocío Ramallo ya se encuentra con nuestra Unidad Móvil, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Rocío, con usted, por favor. Buenos días, Alejandra, amigos de la revista Cinco Días. Comentarte, Alejandro, que nos encontramos con el director de la Unidad Educativa Argentina, el profesor Carlos Cabrera, tomando en cuenta esas medidas de presión que se están asumiendo desde esta jornada. Ahora, diferentes alumnos no habrían asistido a sus unidades educativas y una sería esta. Por favor, señor director, al parecer no han asistido los alumnos. Sí, justamente vemos que hay ausencia de alumnado, pero el personal docente y administrativo sí ha podido llegar, pese a que no hay movilidades, ¿no? Muchos no tienen que llegar a pie, pero sí está el personal docente y administrativo. Como ustedes han podido constatar, además, ¿no? Solamente es el tema de los estudiantes, que no han llegado. Seguramente los padres de familia han tomado también las medidas de seguridad, ¿no? ¿Y eso con los bloqueos que se están asustando en diferentes zonas? Sí, justamente debido a los diferentes bloqueos. Como tenemos una población inmigrante que viene de diferentes zonas, vemos que los estudiantes no han podido llegar. Los padres de familia han tomado la determinación prácticamente de no saerlos, ¿no? Pero el personal docente y administrativo sí ha llegado. Esas son las dificultades, ¿no? Que han sopesado también. Tomando en cuenta, señor director, también que el maestro Paseño ha anunciado de que se van a suspender las labores escolares, sin embargo, en diferentes unidades educativas se está viendo que los profesores sí están asistiendo. Claro, existe la voluntad de poder venir a trabajar, pero el tema es de que cada padre de familia también toma sus decisiones. Y en este caso los padres de familia, la junta escolar reunida ha determinado no traer a sus niños. Ustedes pueden verificar. Está todo el personal docente, administrativo, han llegado muchos a pie, pero ya en este caso los padres de familia son los que han tomado la determinación. Sobre todo es por prevalizar la seguridad de los niños. Sí, justamente como estamos en un lugar muy cercano al centro, entonces ellos ven de que hay una serie de marchas, ¿no? De conflictos, bloqueos también. Y claro que el padre de familia toma la determinación, por seguridad de sus hijos, de no traerlos. Y nosotros debemos respetar también esa situación, ¿no? Pese a que nuestras autoridades también nos están indicando de que las clases se deben pasar, pero en estas circunstancias no tenemos alumnado para pasar clases. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchaba entonces Alejandro, el director de la Unidad Educativa Argentina, Carlos Cabrera. Esta Unidad Educativa que está, sin duda alguna, cerca a lo que es el centro paseño, no han podido llegar en todo caso los estudiantes a diferentes unidades educativas y como puede ser, este es el panorama que se está viviendo en diferentes unidades educativas. Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, Unidad Inútil.